Jaime Muguilla, a Canelo, gracias Canelo por darle la oportunidad a Jaime Muguilla, es bien merecido, su carrera ha sido una carrera muy brillante, una carrera difícil, complicada, pero estamos aquí y bien merecido, así que felicidades a Jaime. Canelo, esa es la imagen del boxeo actual, he trabajado por muchos años, mucho esfuerzo, mucha disciplina y obviamente se merece lo que está viviendo hoy, ayer y mañana. Yo pienso que el boxeo mexicano va a ganar el 4 de mayo, va a ser algo muy especial y quiero hablar un poco de la historia de los boxeadores mexicanos, cuando se enfrentan a cada uno, no hay mejor peleas que entre dos mexicanos, los dos guerreros, enfrentándose por orgullo, y no por fama, no por dinero, pero orgullo, ese orgullo mexicano es lo que hace al peleador mexicano, el esfuerzo, el trabajo, pero ese orgullo, ese corazón que van a demostrar el 4 de mayo, va a ser muy especial, y me felicita por, digo, me pongo muy feliz porque el país de México va a estar en alto por todo el mundo, y estos dos campeones van a estar al frente, demostrando en el mundo que el boxeo mexicano es el mejor boxeo del mundo. So, first of all, thank you very much.